El alcalde de Santa Isabel, presidente de la EMAIC, abrió el programa aclarando que ahora los alcaldes están comprometidos con su obligación de sostener la empresa y recordó a la administración anterior de su cantón que fue uno de los más grandes deudores. Les querían arrebatar, y uno de ellos fue mi cantón, que les quiso arrebatar lo que ustedes se ganaron, lo que por él les correspondía, las transferencias, las recaudaciones, sin embargo, casi 900 mil les quisieron robar, robar a ustedes. Los alcaldes miembros de la mancomunidad resaltaron la labor de los obreros de la limpieza y sus logros, a la vez que recordaron los compromisos de los municipios. De todos lados, así como llegan en Santa Isabel, así como llegan en Abón, San Fernando, dice, pueblos limpiecitos, aquí hay que buscar la basura. No se encuentra nomás la basura, hay que buscar dónde está una basura, no hay, porque tenemos ya poco a poco esa cultura de la limpieza. Pero aún así, falta todavía, falta. Sin embargo, creo que se han dado pasos enormes en tener, en crear ya esa cultura de limpieza. Y eso lo han hecho ustedes obreros, lo han hecho ustedes de empresa y lo han hecho también los ciudadanos y ciudadanas. Y sobre todo quiero agradecer a nuestros compañeros que son de la parte operativa, a quienes están de la parte operativa, perdón. Esta fecha importante hace de que nosotros como alcaldes sigamos cumpliendo con responsabilidad nuestras transferencias, nuestros aportes que lo venimos realizando. El obrero Rogelio Morocho de Abón recibió un reconocimiento público por su labor. Por su incansable compromiso, colaboración, eficiencia y responsabilidad demostrada día a día en beneficio de los habitantes de la mancomunidad del Jubones. A mis compañeros trabajadores, seamos responsables. Hagamos que dar en bien a la empresa y a nuestros compañeros que nos coordina, coordinadores y a todos nuestros funcionarios. Pero yo quiero plantear una propuesta. Modernización de todo este proceso de trabajo. Modernización no quiere decir, no necesita plata, necesita la mentalidad para ir mejorando nuestro, cada cual su cantón. Por eso yo había dicho, vamos a la práctica, no a la teoría, compañeras y compañeros. Y que esta empresa sea moderna y demuestre al país un cambio. Y ir avanzando muchísimo, compañeras y compañeros. Minga, compañeros técnicos. Minga, compañeros trabajadores. Todos metamos manos duras para ver una linda empresa moderna, bonita, guapa, ir mejorando. Esas son mis palabras, les culparán. Los empleados que realizan el aseo de calles y recogen los desechos nunca dejaron de elaborar durante la pandemia, recordó el gerente. Si no hubiese sido por el apoyo de los señores alcaldes durante todo el año que ya estamos viviendo de pandemia y de confinamiento, la empresa no hubiese podido cumplir con los trabajadores y trabajadoras. Recordó a las autoridades pertinentes la necesidad de vacunar a los obreros. De que debemos de hacer un reclamo activo para que también las autoridades del gobierno central se preocupen de la protección de las personas que estamos expuestos día a día en la prestación del servicio público, como es la gestión integral de residuos sólidos. Con presentaciones artísticas, concluyó el acto.